Esto se llama, es de un grupo que se llamó el personal, darle de comer al conejito, estilo chilena, cuajín. Se vale bailar también. Dale de comer al conejito, dale de comer que está chiquito, dale de comer al conejito, dale de comer que está chiquito. Tienes algo delicioso, algo sensacional, tu cuerpo es fenomenal, tu cabello hermoso y lo más maravilloso. Quiero que sea para ti, aunque sea andas por ahí, voy a sentir gran dolor y en las cosas del amor, no me gusta compartir, no me gusta compartir. Dale de comer al conejito, dale de comer que está chiquito. Dale de comer al conejito, dale de comer que está chiquito. Zambur. 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 Yo no quiero ser tu madre, yo no quiero ser tu padre Yo no quiero ser pariente, ni siquiera buen amigo Yo lo que quiero contigo es asunto muy aparte Hasta churrarte el ombligo a lo que aspiro yo tanto Y por eso yo te canto, para ver si lo consigo Para ver si lo consigo Dale de comer al conejito Dale de comer que está chiquito Dale de comer al conejito Dale de comer que está chiquito Échale maestro Yo sé que no soy el mismo De cuando tenía quince años Que ya se notan los daños por todo mi mecanismo Pero veo con optimismo Que una nueva vida empieza Tengo el alma en una pieza Y aunque ya la tengo amarga Eso si la tengo larga Y todavía la tengo pieza Todavía La tengo pieza Dale de comer al conejito Dale de comer que está chiquito Dale de comer al conejito Dale de comer que está chiquito Ya no te voy a rogar Ya tengo seca la boca Ya tengo seca la boca Ya sabemos que estás loca Y no se te va a quitar Y ya deja de pensar Que por ti me estoy matando Y me olvido desde cuando Se me quitaron las ganas La nalga la tengo plana De tanto estarte esperando De tanto Estarte esperando Dale de comer al conejito Dale de comer que está chiquito Dale de comer al conejito Dale de comer que está chiquito Dale de comer al conejito Dale de comer que está chiquito Dale de comer que está chiquito Dale de comer al conejito Dale de comer que está chiquito Dale de comer que está chiquito Hay que darle de comer a ese conejito Vamos a beber agua Porque hace tiempo que a los negros No los dejaban beber agua Pero ya nos liberamos Gracias Gracias Gracias